Entendemos por rinomodelación un conjunto de técnicas para mejorar la forma de la nariz. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace habitualmente a través de la utilización de rellenos faciales, concretamente ácidos hialurónicos de alta densidad, o también de otros productos que incorporan, además del ácido hialurónico, incorporan algunos componentes del hueso, como es la hidroxiapatita. Realmente se trata de esculpir, por decir de alguna manera, ese dorso nasal o incluso esa punta nasal en la que con pequeños depósitos podemos darle unos puntos de luz específicos que hagan que parezca que la punta está más elevada o que simplemente no parezca tan gruesa como habitualmente parecen los pacientes que quieren hacerse una rinoplastia. Las indicaciones tienen que ser muy concretas, es decir, esto no sirve para todos los pacientes, sirve para algunos pacientes y como siempre habrá que valorar claramente qué pacientes pueden beneficiarse de este tipo de técnica y qué pacientes no. Generalmente pequeños defectos en el dorso, en el caballete, se pueden mejorar con este tipo de técnicas. Muchas veces el paciente tiene que pasar por quirófano y someterse a una rinoplastia completa con todas las ventajas y los inconvenientes que ello tiene, pero realmente en defectos menores o en pacientes que tienen algunas dificultades para poder ser operados o algún problema de algún tipo que impide pasar por la cirugía, podemos muchas veces mejorar la forma, el aspecto de esa nariz mediante depósitos de ácidos hialurónicos que además los de alta densidad y de última generación ya tienen una durabilidad bastante importante. En esta zona pueden llegar a durar incluso hasta dos años. Es importante también, yo tengo algunos pacientes que han querido ver cómo podrían tener esa nariz a través de un ácido hialurónico que se va a reabsorber para decidir si realmente van a querer después hacerse una rinoplastia o no. Al fin y al cabo, los ácidos hialurónicos son materiales reabsorbibles que acabarán desapareciendo casi totalmente del sitio donde los pongamos. Así que también es una forma de alguna manera de poder ver si luego vas a estar contento con una rinoplastia o por el contrario, no quieres someterte a una técnica más adhesiva. Lo que sí hay que tener en cuenta, por supuesto, es hacer una buena indicación, es saber qué casos se pueden mejorar con una rinomodelación y qué casos van a requerir de cirugía, explicárselo adecuadamente al paciente y bueno, si el paciente piensa y conoce indicación que es subsidiario de este tipo de técnica, pues hacerla es relativamente sencilla porque lo único que requiere es un poquito de anestesia local y luego el producto se deposita mediante una inyección, se hace en la consulta, es completamente ambulatorio, es indoloro, el paciente se va a casa con su nariz prácticamente nueva porque los resultados son inmediatos. Gracias. 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 Gracias.